¿Cómo se puede realizar una situación como esta? Es una situación donde necesitamos de todos los protagonistas, estoy hablando, no de la gente ni de los de afuera. Una real concientización de dónde estamos, en qué situación estamos y en qué institución estamos. Frank, esto se debe más que nada a esta preocupación, a lo que pasó defensivamente con el segundo tiempo. De afuera, lo que nosotros vimos fue realmente muy malo y le digo sinceramente, los periodistas de Douglas Hayes también nos apuntaban lo mismo. Decían, por el lado izquierdo de Huracán estaba el negocio de ellos, hasta un chico de cuatro años podía entrar por ahí con la pelota y Huracán no tenía cómo defenderse. Porque Huracán jugó con la pelota en el primer tiempo y no lo hizo en el segundo tiempo. Y este es un equipo que puesto en cancha para tener la pelota, si la tiene puede ser prolijo y es importante. Sí concreta las situaciones que tiene, ¿no? Y cuando pierde la pelota, indudablemente hay falencias defensivas, no solo por la izquierda, en varios lados. Y la parte anímica, ¿cómo se trabaja? Porque el equipo viene ya muy golpeado, desde antes de la feria de Mohamed, después de la feria de Mohamed, con Apu, ahora con usted. Esa es la parte difícil, porque uno puede apostarle y direccionar un trabajo o un método hacia focalizar una mejora de lo mental. Pero no estamos adentro de las personas. Nosotros le aseguro que trabajamos muchísimo en ese aspecto. Elaboramos hasta las prácticas en función de eso, porque es una falencia que vemos, ya cuando llegamos. Pero es ineludible también no dejar pasar, por lo menos de mi parte, qué grados de compromiso tenemos a la hora de jugar. Y cuando digo qué grados de compromiso, no apunto a nadie en especial, ni a alguna situación en particular. No te puede ganar cualquier equipo con el solo hecho de correr, nada más. No es así. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije antes. Tenemos que situarnos con los pies bien sobre la tierra, lo que estamos decidiendo adentro de la cancha de esto. ¿En dónde estamos? ¿En qué situación estamos? ¿Y qué escudos llevamos en el pecho? Fran, minutos antes del gol, les decía a los muchachos que estaban conmigo, la nota es, a Cudelca hay jugadores que cumplieron un ciclo. Los quiero, los amo, los quiero para comer un asado conmigo, pero Domínguez y Arano los amamos, pero cumplieron un ciclo. No pueden, sinceramente, tienen que darse cuenta. Ellos mismos tienen que pedirle perdón y decir, Fran, sáqueme, haga lo que quiera con nosotros. Pero es imposible hoy por hoy que sigan jugando en el huracán. Sinceramente, no le quiero echar la culpa a ellos solo, pero ya viene, usted hace poquito que está, pero sinceramente vienen fallando los últimos partidos. Realmente no pensé que iban a estar tan bajos, lo tengo que decir, porque vienen todos los horarios por ahí. Sí, es una apreciación, inclusive a lo mejor sin tanta objetividad y más desde el corazón, no la acepto. Ahora mañana, mañana ya vas a trabajar de vuelta con el plantel y el sábado te espera Banfield. ¿Cómo vas a encarar los días que restan hasta ese partido? Con fe, con convicción, con trabajo, no queda otra. Si no me toquí a mi casa. ¿Tuviste palabras muy reflexivas en estos momentos? ¿En algún momento pensaste en abandonar el barco ahora o no? No, por mucho eso sí. Pero sí, a ver, uno cuando sale a hablar puede exponerse a cualquier tipo de preguntas de objetividad y subjetividad. Pero me parece que... Téngame un poquito de fe. No, pero no es con vos, Fran. No, 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 es con vos. No, 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 no. No, entonces... Pero te lo tenemos preguntando. No, pero está bien. Es difícil de este tipo. Bueno, pero está bien. ¿Sabes? No, pero discúlpeme, 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 déjeme terminar. Si queremos hablar. Cuando digo que tengas un poco de fe, entiendo la pregunta, porque uno es un ser humano, pero sigo creyendo, sigo confiando. O sea, no es una oportunidad que pasa todos los días dirigir a Huracán. soy muy objetivo en eso o sea, el día que no pueda porque realmente mi cuerpo y mi mente lo dan más no le hago perder tiempo a nadie pero no es que se me haya cruzado por la cabeza tengo mucha bronca trato de ser lo más reflexivo posible y educado tengo mucha impotencia y hay muchas cosas por hacer yo cuando hablé el otro día de que es un equipo que hay que reestructurarlo es de verdad y les aseguro que de aquí a diciembre va a ser muy difícil todo esto, muy difícil discúlpeme va a ser muy difícil todo esto dada la pregunta suya al aire, esta es una cuestión que es muy clara buena o no buena jamás diría, yo haría una apreciación hacia mis jugadores si con ellos, no públicamente es lo que tenemos, no hay posibilidad de recambio solamente dos jugadores que pueden reforzar el equipo ahora en diciembre entonces a partir de ahí ya tenemos que buscar soluciones o sea, a ver de nada valga que yo diga somos, me involucro, buenos o malos, porque somos los que estamos no podemos cambiar todo un equipo y traer un, bueno un técnico no, siempre se puede pero un equipo no se puede cambiar hasta junio, entero suponiendo que sea como ustedes dicen yo quiero creer en otras cosas de que hay atributos de que hay cosas que sacar dentro de la entraña de los jugadores buscar soluciones estar yo a la altura de las circunstancias y tratar de equivocarme lo menos posible un montón de cosas que hacen a nuestro trabajo lo demás no se puede hacer porque realmente nosotros creo que tenemos un buen semillero y creo que hay que darle la oportunidad a los chicos esos porque es la genuina plata que nosotros podemos llegar a tener y aparte que van a poner todo de sí porque no son aves de paso que firman por un año sino vienen mamando la camiseta de hace años por eso digo que por ahí la materia prima que está o sea jugadores que están de paso no cumplen realmente la función que deben cumplir o sea por el corazón más que nada ¿no? Vuelvo a repetirle son apreciaciones de ustedes a las cuales yo solamente respeto después puedo coincidir o no yo no creo que nadie esté de paso son gente que las cosas a lo mejor no les está saliendo bien hay que ayudarlos por lo menos esa es mi misión en cuanto al semillero no tengo la certeza de opinar igual que usted porque hace 15 días que estoy acá y tengo que conocerlo y después lanzo una pregunta ¿está la institución preparada para jugar solamente con chicos? porque esta institución merece y necesita ascender entonces después tampoco podemos ser un picadero de carne ¿no? pero bueno aludo a su pregunta la entiendo quizás en muchas 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 aspectos puedo hasta estar de acuerdo por lo menos en la posibilidad hay que ver si es el momento Fran debido al mal funcionamiento del equipo y va a hablar ¿qué le parece que el primer tiempo funcionó mal? fue superado por Dulajay ¿el primer tiempo? yo creo que sí bueno personalmente lo vi que fue superado durante los 90 minutos ya más de la mitad del partido fue superado por el rival ¿va a hablar individualmente con los jugadores o va a hablar colectivamente? no puedo responderte eso porque no coincido con vos o sea el segundo tiempo si nos decaímos decayó el equipo primer tiempo no tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos concretar si nosotros concretamos el partido tal vez no hubiese sido el mismo o si no lo sé pero no en el primer tiempo pero cuando uno hace un balance final ve que el equipo fue superado en el segundo tiempo en general en el segundo tiempo no coincido con el primero para nada Fran el tema disculpe puede escrapar ¿no? si el famoso doble turno que la gente está pidiendo desesperada ¿se puede hacer algo? pero decime ¿cómo vamos a hacer doble turno ahora que tenemos que jugar dentro de 3 o 4 días después tenemos fecha entre semana o sea por querer trabajar a ver a ver yo quiero ser cauto pero yo quiero ser cauto yo quiero ser cauto y muy respetuoso de todos lo que a lo mejor no se pudo haber logrado en su momento no se puede hacer en 3 días también le pregunto porque usted yo puedo responder eso lo que a lo mejor la falencia que tiene el equipo supuestamente en ese aspecto no lo podemos solucionar en 3 días con 3 doble turnos el doble turno hasta ahora a esta altura es un riesgo para que los jugadores se lesionen más fácilmente no tengo ningún tipo de dudas pero no que no sea necesario pero ojo la pregunta viene nos hace siempre la gente en todos los programas siempre nos llama la gente para preguntar esto por eso se lo estamos permitiendo pero es muy largo de tener que explicar lo fisiológico lo mental y demás a ver una persona que trabaja todo el día para llevar su comida a su casa a lo mejor tiene que levantarse y picar piedra con lluvia con sol con piedra que le cae en la cabeza y tiene que durar 14 horas por día entonces que yo me ponga a explicar que el físico del jugador no puede trabajar todos los días doble turno es creo que coherente con lo que es un jugador de fútbol a lo mejor es chocante para un trabajador es muy difícil explicar ese tema porque no siempre se entiende